Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de cartón y convertirla en esta bonita caja estilo vintage. Así que, si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Como veis, este trabajo lo vamos a hacer reciclando una caja de galletas de cartón. Para el relieve vamos a utilizar este stencil de la marca de Coart. Vamos a sujetar el stencil con una cinta adhesiva para que no se mueva. Para el relieve usaremos pasta de relieve de Coart. La aplicamos con una pequeña espátula por encima del stencil y la extendemos muy bien. El siguiente paso será pintar con gesso negro toda la caja por fuera. Con silicona caliente voy a pegar unas decoraciones de porcelana fría. Tenéis el vídeo de cómo hago estas decoraciones en el canal. Lo dejaré también al final de este vídeo. Pintamos todos los adornos con gesso negro. El interior de la caja lo vamos a pintar con pintura a la tiza chalky finish en color rústico. He recortado papeles de scrap de la misma medida que tiene el interior de la caja. Y con ello la voy a forrar. Con tinta de color marrón voy a entintar los bordes del papel para darle un aspecto más envejecido. Antes de forrar el interior de la caja voy a pegar un trozo de cinta para que sirva de tirador para abrir y cerrar la caja. Con cola blanca voy a ir pegando los trozos de papel en el interior de la caja. Con cola blanca voy a pegar un trozo de papel en el interior de la caja. Con cola blanca voy a pegar un trozo de papel en el interior de la caja. Con pintura a la tiza chalky finish en color susurro voy a pintar el exterior de la caja pero voy a aplicar muy poquita pintura y muy extendida para no tapar completamente el negro que hay debajo y hacer un efecto envejecido, decapado o algo así. Con pintura a la tiza chalky finish en color vintage vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar pequeños matices al blanco, aplicamos muy poquita pintura pero muy extendida y así vamos a conservar el efecto decapado. Pintamos todo menos el círculo central donde vamos a hacer el decoupage. Con la pátina metallic lustre en color fiebre del oro vamos a dar un toque dorado. En las esquinas y en los relieves que he hecho en la caja. Esta pátina se aplica muy fácilmente con el dedo y proporciona un tono metálico muy intenso. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. La recorto sobre el relieve para calcular más o menos el espacio que va a ocupar. También le vamos a quitar las capas blancas de detrás. Para pegar la servilleta vamos a utilizar el pegamento mate de Coart. Aplico el pegamento en el círculo de la tapa y lo extiendo muy bien. Y con mucho cuidado pongo la servilleta encima. Para ajustar la servilleta pongo una bolsa de plástico encima y así puedo estirarla tranquilamente sin que se arrugue. Una vez bien colocada le aplico pegamento por encima y lo dejamos secar. Para darle un aire vintage envejecido vamos a aplicar un poco de cera en crema en color café dorado. Esta cera se aplica con un paño y se extiende muy bien. Y ya como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.